¿Qué es lo que se llama Rubén Dumot? ¿Qué es lo que se llama Rubén Dumot? ¿Qué es lo que se llama Rubén Dumot? Y su participación lógicamente hace que Paraguay esté en la mira mundial mediante este deporte y lógicamente también eso le entusiasma al presidente, por eso ya nos apoyó. Lógicamente también tenemos muchísima esperanza de poder tener el Dakar quizás ya en el año 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!